DJ Gatomix Vení bailar, olviden las tristezas porque eso le hace mal Aquí está la alegría con el quinteto de oro Que los invita a todos las penas a olvidar Vení bailar con el quinteto de oro Con cumbias y merengues feliz te sentirás ¡Eso mi amor! ¡Venga, venga! Vení bailar con el quinteto de oro Con cumbias y merengues feliz te sentirás Vení cosar con este ritmo alegre Que si una chica quiere el amor nacerá Que venga todo el mundo este ritmo a bailar Olviden las tristezas porque eso le hace mal Aquí está la alegría con el quinteto de oro Que los invita a todos las penas a olvidar Vení bailar con el quinteto de oro Con cumbias y merengues feliz te sentirás Vení bailar con el quinteto de oro Con el quinteto de oro me te invita a bailar Con el quinteto de oro feliz te sentirás Con el quinteto de oro que te invita a bailar Con el quinteto de oro feliz te sentirás Con el quinteto de oro que te invita a bailar Con el quinteto de oro feliz te sentirás Mi linda morena bailando no tiene pena Te quiere, te quiere, te quiero mientras la cumbia va Suena maracas, timbales te están marcando el compás Mi linda morena si baila sin cesar Mi linda morena si baila sin cesar Suena, suena, suena la maraca, suena, suena la acordeón Cuando la morena baila se alegra mi corazón Suena, suena, suena la maraca, suena, suena la acordeón Cuando la morena baila se alegra mi corazón Mi linda morena bailando no tiene penas Me quiere, te quiere, te quiero mientras la cumbia va Suena maracas, timbales te están marcando el compás Mi linda morena si baila sin cesar Mi linda morena si baila sin cesar Suena, suena la maraca, suena, suena la acordeón Cuando la morena baila se alegra mi corazón Suena, suena la maraca, suena, suena la acordeón Cuando la morena baila se alegra mi corazón Suena, suena la maraca, suena, suena la acordeón Cuando la morena baila se alegra mi corazón Suena, suena la maraca, suena, suena la acordeón Cuando la morena baila se alegra mi corazón Suena, suena la maraca, suena, suena la acordeón Cuando la morena baila se alegra mi corazón Cuando llega la mañana El changuito ya se va, con un silbo entre los labios Rumbo del cañaveral, al golpe de su machete Al suelo la caña irá, al pasarle su cuchillo Toda limpia quedará Y si él pasa los días, trabajar y trabajar Con el corazón alegre, en sus labios un cantar Al final de la jornada, después del carro cargar Con la tarea cumplida vuelve el changuito hasta su hogar Cuando llega la mañana El changuito ya se va, con un silbo entre los labios Rumbo del cañaveral, al golpe de su machete Al suelo la caña irá, al pasarle su cuchillo Toda limpia quedará Y si él pasa los días, trabajar y trabajar Con el corazón alegre, en sus labios un cantar Al final de la jornada, después del carro cargar Con la tarea cumplida vuelve el changuito hasta su hogar Y si él pasa los días, trabajar y trabajar Con el corazón alegre, en sus labios un cantar Al final de la jornada, después del carro cargar Con la tarea cumplida vuelve el changuito hasta su hogar Para que venga una chica bonita de mi barrio Eso es, compa Y las otras también Quiero que vengas conmigo, viviremos junto al río En la cabaña de piedra, que para ti he construido En la cabaña de piedra, que para ti he construido En la cabaña de piedra, que para ti he construido Viviremos junto al río, y seremos muy dichosos Y te lo juro que nadie, destruirá este sueño hermoso Ya verás una bonita, al llegar la primavera Toda rodeada de flores, nuestra cabaña de piedra Toda rodeada de flores, nuestra cabaña de piedra Por la noche es mi guitarra, te dará su serenata Por la noche es mi guitarra, te dará su serenata Con el cantar de las aves, despertarás de mañana Con el cantar de las aves, despertarás de mañana Viviremos junto al río, y seremos muy dichosos Y te lo juro que nadie, destruirá este sueño hermoso Ya verás una bonita, al llegar la primavera Toda rodeada de flores, nuestra cabaña de piedra Toda rodeada de flores, nuestra cabaña de piedra Toda rodeada de flores, nuestra cabaña de piedra A San Miguel de Tucumán, Costa Rica, esa tierra tan hermosa DJ Capdón Mix A todas las chicas bonitas de allí Conocí una muchachita, una tarde en San Miguel Conocí una muchachita, una tarde en San Miguel Es de cara tan bonita, y de labios justo a miel Es de cara tan bonita, y de labios justo a miel San Miguel de Tucumán, fue donde la conocí San Miguel de Tucumán, donde he sido tan feliz San Miguel de Tucumán, fue donde la conocí San Miguel de Tucumán, donde he sido tan feliz San Miguel de Tucumán, fue donde la conocí San Miguel de Tucumán, fue donde la conocí San Miguel de Tucumán, fue donde la conocí Me dijo ella aquella vez, yo a ti te quiero mucho Me dijo ella aquella vez, por eso yo la recuerdo Y quiero volverla a ver, por eso yo la recuerdo Y quiero volverla a ver San Miguel de Tucumán, fue donde la conocí San Miguel de Tucumán, donde he sido tan feliz San Miguel de Tucumán, fue donde la conocí San Miguel de Tucumán, fue donde la conocí San Miguel de Tucumán, donde he sido tan feliz San Miguel de Tucumán, fue donde la conocí San Miguel de Tucumán, fue donde la conocí DJ Captain Mix Ven conmigo, cariñito, que te espero, que te espero Ven, ya no tardes, que me muero, que me muero Ven conmigo, cariñito, que te espero, que te espero Ven, ya no tardes, que me muero, que me muero Te lo juro no podré ya vivir si no es contigo Por eso te lo suplico, quédate cerquita mío Te lo juro no podré ya vivir si no es contigo Por eso te lo suplico, quédate cerquita mío En tus brazos amanecer yo quisiera En tus labios entregar mi vida entera En tus brazos amanecer yo quisiera En tus labios entregar mi vida entera Te lo juro no podré ya vivir si no es contigo Por eso te lo suplico, quédate cerquita mío Te lo juro no podré ya vivir si no es contigo Por eso te lo suplico, quédate cerquita mío Te lo juro no podré ya vivir si no es contigo Por eso te lo suplico, quédate cerquita mío Cariñito, cariñito, 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 quédate cerquita mío Porque mi vida me dejé solo y soy la dueña de mi cariño Y destrozaste mis ilusiones, decime al menos por qué motivo Volvé, volvé, amada mía, a devolverme mi alegría Volvé mi amor, que yo te espero, aunque no esté yo todavía te quiero ¿Por qué me diste este castigo? Si para ti solo he vivido, vivo soñando con tu regreso Quiero de nuevo sentir tus besos Volvé, volvé, amada mía, a devolverme mi alegría Volvé mi amor, que yo te espero, aunque no esté yo todavía te quiero Volvé, volvé, amada mía, a devolverme mi alegría Volvé mi amor, que yo te espero, aunque no esté yo todavía te quiero Aunque no esté yo todavía te quiero Aunque no esté yo todavía te quiero Teresita, dame tu cariño, que el mío tuyo tan solo será Tus bellos ojos, tu amable sonrisa, que por la noche yo suelo soñar Tus bellos ojos, tu amable sonrisa, que por la noche yo suelo soñar Qué felicidad, para mí será La felicidad, tú también tendrás Qué felicidad, para mí será La felicidad, tú también tendrás Teresita, cuando tú me miras, siento la alegría y empiezo a soñar Teresita, cuando tú me miras, siento la alegría y empiezo a soñar Tu amable, aunque no me digas Que seré tu dueño por toda la vida Que tus dulces besos para mí serán Que seré tu dueño por toda la vida Que tus dulces besos para mí serán Qué felicidad, para mí será La felicidad, tú también tendrás Qué felicidad, para mí será La felicidad, tú también tendrás Que felicidad para mí será La felicidad tú también tendrás Que felicidad para mí será La felicidad tú también tendrás Que felicidad para mí será La felicidad Entonces eres tú, la muchacha que soñé No sé qué hacer, te tengo aquí a mi lado Estoy tan enamorado que me voy a enloquecer Porque mi sueño es verdadero Mi lindo sueño hoy se hizo realidad Porque a mi lado tú estarás siempre Con tu sonrisa y tu forma de mirar Báigalo, báigalo mi amor Entonces eres tú, la muchacha que soñé No sé qué hacer, te tengo aquí a mi lado Estoy tan enamorado que me voy a enloquecer Porque mi sueño es verdadero Mi lindo sueño hoy se hizo realidad Porque a mi lado tú estarás siempre Con tu sonrisa y tu forma de mirar Báigalo, báigalo mi amor Báigalo, báigalo mi amor Yo todo el día, ya llega la noche Me quedo dormido y en mi sueño estar Pero como el tiempo pasa Y hasta tu cariño no puedo llegar Por eso prefiero vivir soñando toda la vida Que nunca se acabe mi gran alegría Por eso prefiero vivir soñando toda la vida Que tus lindos ojos me hagan compañía Música Eres, eres tan bonita Que al mirar, que al mirar tus ojos me pongo a pensar Y yo todo el día, ya llega la noche Me quedo dormido y en mi sueño estar Pero como el tiempo pasa Y hasta tu cariño no puedo llegar Por eso prefiero vivir soñando toda la vida Que nunca se acabe mi gran alegría Por eso prefiero vivir soñando toda la vida Que tus lindos ojos me hagan compañía Por eso prefiero vivir soñando toda la vida Que nunca se acabe mi gran alegría Por eso prefiero vivir soñando toda la vida Que tus lindos ojos me hagan compañía Por eso prefiero vivir soñando toda la vida Que nunca se acabe mi gran alegría Por eso prefiero vivir soñando toda la vida Sanderito amigo, que yo caminé Dime si algún día, como lograré Buscando el cariño, me verás pasar De la que aquel día, me hizo suspirar Hasta que por fin yo logre ser Dueño de su esquivo corazón Muchos senderos verán pasar A este triste soñador Hoy que su amor solo mío es Y que feliz a mi lado está Esos senderos que yo pasé En mis recuerdos están Sanderito amigo, que yo caminé Dime si algún día, como lograré Buscando el cariño, me verás pasar De la que aquel día, me hizo suspirar Hasta que por fin yo logre ser Dueño de su esquivo corazón Muchos senderos verán pasar A este triste soñador Hoy que su amor solo mío es Y que feliz a mi lado está Esos senderos que yo pasé En mis recuerdos están En mis recuerdos están Hasta que por fin yo logre ser Dueño de su esquivo corazón Muchos senderos verán pasar A este triste soñador Hoy que su amor solo mío es Y que feliz a mi lado está Esos senderos que yo pasé En mis recuerdos están Y que feliz a mi lado está Un jardín lleno de flores Un día corte una flor Y desde entonces la llevo Vendida en mi corazón En mi tierra santiagueña Donde cantan al amor Nació para ti un poema Inspirado por tu amor Nació para ti un poema Inspirado por tu amor Sabrás que dentro de mi alma Mi bien Serás tú la dueña de mi querer Por eso Quiero yo cantarte Mujer hermosa Que me dio su amor Quizás Que todos me nieguen tu amor Lo quieran o no lo quieran Mi vida Seré el dueño de tu amor Lo quieran o no lo quieran Mi vida Seré el dueño de tu amor Mi jardín lleno de flores Un día corte una flor Y desde entonces la llevo Vendida en mi corazón De mi tierra santiagueña Donde cantan al amor Nació para ti un poema Inspirado por tu amor Nació para ti un poema Inspirado por tu amor Sabrás que dentro de mi alma Mi bien Serás tú la dueña de mi querer Por eso Quiero yo cantarte Mujer hermosa Que me dio su amor Quizás Que todos me nieguen tu amor Lo quieran o no lo quieran Mi vida Seré el dueño de tu amor Lo quieran o no lo quieran Mi vida Seré el dueño de tu amor Sabrás que dentro de mi alma Mi bien Serás tú la dueña de mi querer Por eso Por eso Quiero yo cantarte Mujer hermosa Que me dio su amor Quizás Que todos me nieguen tu amor Lo quieran o no lo quieran Mi vida Seré el dueño de tu amor Lo quieran o no lo quieran Mi vida Seré el dueño de tu amor Lo quieran o no lo que Te rompe Gracias.